Amigos de Pío Deportes, nos encontramos con Lisbeth Eber, una de las jugadoras de la selección dominicana de voleibol femenino. Lisbeth, háblanos de las expectativas tuyas personales para esta Copa Panamericana de Voleibol que arranca en el mes de julio. Pues seguir preparándome físicamente para tener unas buenas condiciones físicas y poder ayudar en cada cosa que me necesite el equipo, pues somos un equipo y cada cosa que yo aporte sé que va a beneficiarlo. La experiencia tuya en el Grand Prix, juntamente con Betania y demás jugadoras, ¿qué tal fue esa experiencia? Bueno, una experiencia bastante bonita, supimos jugar en equipo y mantenerlo bien concentrado, venir siempre desde abajo y gracias a Dios pudimos lograr el campeonato de allá. El dirigente, Marquez Kipié, ¿qué tan importante ha sido para ustedes? Muy importante porque ha sido, permiso, grave, ¿no? Bueno, él nos ha ayudado bastante desde que ha llegado, nos ha enseñado muchas cosas que nosotras no sabíamos y pues contentas de que él haya sido nuestro dirigente. Ahora mismo el nivel de la selección dominicana está por lo alto con otros países. ¿Cuál es el rival a vencer en esta Copa Panamericana? Todos. Todos. Claro. Y de las muchachas, ¿qué tú nos puedes decir de Betania, tú, el juego, cómo ha sido y el propio dirigente fuera de la cancha, que siempre necesita la palabra de motivación, la palabra amiga, de un padre, háblanos de ese cambio. Bueno, de mis compañeras que te digo, aprendiendo cada día más de ellas, son excelentísimas jugadoras y siempre hay algo que nos enseñan, ya que tienen más tiempo que nosotras en la selección y el dirigente ahí siempre ha estado cada vez que lo necesitamos. Ya nosotros somos más que una familia. Mensaje a la fanaticada dominicana para que vaya a apoyarlas a ustedes cuando empiece esta Copa Panamericana. Nada, los esperamos, será un excelente torneo y estaremos muy felices y orgullosos de jugar aquí en nuestra tierra. Mis amigos, las palabras de la China, Lisbeth Eber con nosotros. Muchísimas gracias, Lisbeth. De nada.